Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión les estaré compartiendo algo personal de mí, sería sobre mi embarazo. Cómo en realidad yo me estoy preparando para la llegada de mi bebé. Ya estoy, me faltan, bueno, pocos días para la llegada de mi bebé, que serían unas dos o tres semanas aproximadamente. Entonces le compré unas pequeñas cosas, en realidad soy mamá primeriza, le he comprado lo que es lo más básico, lo que se ocuparía, lo más básico. Y bueno, yo ya he preparado mi pañalera, porque como ustedes saben cualquier dato es algo de sorpresa que nos llega, no es que nosotros ya tenemos algo fijo. Bueno, si es que sería cesárea, a veces ya son, cuando son planificadas las cesáreas ya les dicen las fechas exactas. Pero de mí como sería, hasta ahora está como parto normal, entonces no sé más o menos la fecha exacta, pero me faltaría de dos a tres semanas aproximadamente. Entonces, yo le he comprado a mi bebé, mi bebé es varón, le he comprado ropita, bueno, estoy llevándole de dos a tres conjuntos. Porque no sé, obviamente, cuántos días vaya a estar en la clínica. Bueno, yo le he comprado estos pantaloncitos, que son de patitas. Le he comprado dos, bueno, le he comprado muchos, pero estos de aquí son los que me gustaron más y le voy a llevar ese día. Le voy a llevar los dos, conjuntamente con unos bodys. Los bodys de aquí de manga larga me gustan mucho, por lo que tienen como una forma de guante que se viraría y se quedaría como con un guantecito. Obviamente, para los pantalones, también le estoy llevando unos parcitos de medias para ponerle por dentro, para que esté calientito mi bebé, porque a veces como hace frío y todo, entonces le voy a poner las mediacitas y los pantaloncitos. Igual aquí tengo otro bodys que se me haría conjunto. Y esto de aquí le llevaría como unas chompitas que son calientitas, me gustan el material porque son como de algodón, bueno, son de algodón. Entonces es calientita de estas ropitas como para que él también se sienta caliente. Son así, la tela igual es suave, como para que no le moleste también. Y le estaré llevando también unas gorritas, bueno, esta gorrita de aquí yo le tejí, me gustó mucho, es obviamente ya pequeño para él. Y también le estaré llevando los gorritos de algodón. Les voy a abrir porque en realidad todavía no he abierto este de aquí para ver cómo son. Vienen tres en la fundita. Y estos de aquí son de cero meses, de cero a tres meses. Bueno, que sí le estaría dando. En estos de aquí sí les compré estos poquitos porque como los bebés crecen rápido, entonces le van a quedar demasiado rápido las gorras también. Así que me compré los tres que también estaré llevando ese día. Sería esto de aquí. Que iremos ya organizándonos para llevar. Para llevarle ya. ¿Vas a llevar los tres? Entonces, sí. Sí, porque ustedes saben que a veces los bebés se... Bueno, cualquier cosa puede pasar, a veces vomitan y todo, entonces no voy a estar solo con... Y como les decía, los bebés también a veces vomitan y todo. También estaré llevando las toallitas que también le veo que me va a servir ese día. Bueno, estos de aquí vienen tres. Estos de aquí también son suavitos, son de algodón. 100% algodón y son súper suavitos y blandos estos de aquí. Bueno, estos de aquí también estaré llevando porque siento que sí voy a ocupar. No, esta de aquí es mi tercer. La ropita que... Esta de aquí sí es un poquito más grande porque las otras anteriores eran de cero meses. No sabemos, bueno, a veces cómo vayan a hacer los bebés y vayan a hacer grandes, chiquitos o gorditos, flaquitos. No sabemos, ¿no? Pero le compré. Esto de aquí, bueno, también lo voy a llevar desde tres meses. Es un poquito más grande de repente. O sea, este de aquí, bueno, me gusta por lo que le compré porque tiene dos lados. Le puedo ocupar este lado y también les voy a ocupar, puedo ocuparle del otro lado también. Sería así. Bueno. Esto en cuestión... Bueno, pues yo no voy a llevarle monos porque siento que se me va a hacer complicado ponerle tanta ropa, ponerle pantalón de patas, body y encima ocho monos, chompa. Entonces le voy a... Siento que le voy a tener muy acalurado. Pero esto de aquí sería lo más básico que ese día lo voy a necesitar. Esto es en cuestión, bueno, este de aquí, este conjunto es ya así en caso de que le vaya a necesitar, en caso de emergencia, sí ya. Y también lo que no podría faltar es su colchita, que también le he comprado. Tiene un osito. Me gusta por lo que tiene la forma del osito. Me va a perderse la cabeza. Bueno, este de aquí es calientita, la tela es en verdad es bien afelpado, es suave. Siento que va a estar mi bebé súper cómodo. Va a sentirse muy bien. Eso le estaría llevando. También le compré unos escarpines que son de cero meses a seis meses. Y son bien calientitos, igual son afelpados. Bueno, no sé si ese día lo vaya a ocupar, pero estoy pensando en llevarlo porque me gustó mucho. En caso de que sea necesario, igual le pongo estos de aquí. Como pueden ver, son de unos ositos, digamos así. Son bonitos. Y lo más también que no puede faltar son sus pañales. Le he comprado sus pañales. Conjuntamente con sus pañitos húmedos. Eso me sigue aquí. Estaría llevando los pañitos y sus pañales, que son de dos. ¿La ni a esta no? También. En realidad, no sé, son estos de aquí de 20. Pero yo creo que sí me llevaría la paquita de 70 veces. Se vayan a esterse cada rato viniendo o así. Y también le compré un set de lo que viene talco, shampoo y aceite. Pero, y también su colonia. Pero yo creo que sí voy a llevar también la colonia, el talco y lo demás. No, eso ya es para aquí para la casa. Me estaría llevando su colonia. Que es de aroma suave, es de manzanilla. Huele muy rico. Es muy rico. Y también le voy a llevarle talquito. Por si acaso. Es de manzanilla. Y lo que es de shampoo y el aceite. Bueno, eso ya lo ocuparía aquí mismo en la casa. Eso no voy a llevar. Bueno, y también lo que sí le compré algo adicional. Es una teta pequeña. Por si de repente, o sea, no se sabe, ¿no? Voy a ocupar teta. Pero sí le veo también que sea útil. Yo pienso darle también pecho. Pero no sabemos si es que vaya o no a coger. Entonces, con todo igual le llevo una teta. Porque me han comentado que en las clínicas le dan agüita de anís. No sé, algo así. Entonces, también le voy a llevar una teta de dos onzas. Que es ya para recién nacido. Es tan linda porque es tan pequeña. Es normal. Y es un biberón inicial, digamos así. Es bien chiquita. Pero esto también le voy a estar llevando. Porque siento que sí lo voy a ocupar. Bueno, eso ha sido todo en cuestión de la pañalera. Lo que estaría llevando para mi bebé. La ropita, las tetas, los pañales, las colonias. Y también estaría llevando cosas para mí. Mis cosas personales. Que también les voy a enseñar lo más básico que voy a estar llevando. Bueno, yo le escogí en color osado porque me gustó. No les usaba. Bueno, es un tomatito. Escogí este color medio tomatito, no sé. Me gustó por lo que es grande. Es bien espaciosa. Me cabe todo lo que estoy llevando. Tiene así sus servicios. De aquí le puedo sacar lo que esté. Lo más primero, digamos, es que yo acá abajo le puse las medias. Digamos, si lo voy a necesitar ese rato. No hace falta que yo esté sacando todo lo que he querido. Entonces, solo puedo abrirle de aquí. Y le saco aquí que ya están las medias. Entonces es algo cómodo también para no estar sacando todas las cosas. Esto es una mochila. Una pañalera es mochila pañalera, ¿ya? Igual en la parte de acá adelante. Me viene así como son, como tetas, para las tetas térmicas. Le puedo ponerlo aquí. Viene otro bolsito. Me vienen tres. En la teta me podría servir aquí. La teta iría aquí. Que es teta, para las tetas térmicas. Y este de aquí tiene lo también para poner los pañitos húmedos. Tiene dispensados de pañitos húmedos que me quedaría así también. Me estaré explicando. Bueno, ya le destaparía en caso de que necesitaría. No me hace falta sacar todo, si no le abro por aquí. Le destapo. Y le voy sacando los pañitos húmedos. ¿Ya? Este de aquí es cómodo también. Acá tiene para poner, qué sé yo, termo, no sé. Bueno, acá me serviría este de aquí para ponerle otra cosa que necesito. Y este de aquí, como lo ven, es grande. Que aquí me cabe todo lo que le estoy llevando a mi bebé. Igual le podría llevar así. Me sirve como mochila. Acá también tengo otro servicio que puedo poner algún otro tipo de cosas. Como juguete, no sé, algo. Y quedaría ahí. Bueno, ya estoy yo con mi pañalera para recibirle a mi bebé. También lo que estoy llevando son cosas para mí, cosas que voy a necesitar. Lo más básico. Bueno, lo más básico. Voy a necesitar una ropa que sea cómoda, suave. Igual son de algodón. Estoy llevando mi busito. Y mi pantalón, que es suave. No tiene elástico como para que me coja, nada de eso. Esto de aquí me estaría llevando. Y Una Salida de Es de un gatito, perdón. Es bonito, es bien calientito. Igual este de aquí también me voy a estar llevando. Mis pantuflas. Y por si acaso un par de medias gruesitas. Y lo más importante es también las toallas de postparto, que también siento que voy a necesitar. En las clínicas sí les dan, pero por si acaso igual me llevo mi paquetito, que voy a estar ocupando. Y en cuestión de cepillo de dientes, pasta dental, lo demás, o sea, ya también lo estaré llevando. Pero les indico lo más básico, que sería para ese rato. Entonces esto en cuestión de lo que estaría llevando para mi bebé y para mí. Y bueno, eso ha sido todo. Lo que les estaría contando de mi experiencia. Ha sido muy, digamos, duro al principio. Porque a veces, como saben, no nos... Algunas personas no nos cogen bien el embarazo. Eso nos hace... Nos hace mal todo y todo. Nos ponemos hasta de mal genio. Entonces, cada quien tenemos nuestra forma, ¿no? Pero, en realidad, los primeros meses sí fueron medio duros, difíciles. Pero ahora también, en la llegada de mi bebé, como toda mamá primeriza, yo creo que tenemos miedo. ¿Cómo será nuestra primera vez? ¿Será feo? No sé, nos vienen un montón de ideas a la mente, pero lo único que hay que pedir es adiós, que todo nos vaya bien, todo salga bien, que no pase nada de ese rato. Todo, como les decía, estaba planificado, pasto normal y esperemos que así sea hasta el final. Entonces, deseen beso este y que todo me vaya muy bien con mi bebé. Estamos esperando la llegada de nuestro baby Chris. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!